Bueno, eh, buena gente, acá está YouTube WarZ con un pequeño, un video muy rápido. Richard, ¿puedes dejar de hacer el sonido? ¿Puedes matar al zombie una vez, por favor? Por favor, Richard, acaba con el, acaba con el pobre zombie. Gracias. Lo remata Gonza en el aire. Bueno, gente, estamos con un video rápido nada más, este, no pudimos, o sea, los de WarZ son... Rápido, rápido, rápido. Son muy raros los de WarZ, hicieron un patch, un día después del patch, y otro día después del patch volvieron a hacer un patch. Entonces, resumido, los cambios del patch, este, fueron el trade, que lo vamos a probar ahorita, lo voy a probar con Gonza, que me va a cambiar el bastón ese, el bastoncillo ese, sin novatos, por una KS. Y, este, pusieron, ahora que los servidores veteranos, este, aguantan hasta 100 horas. O sea, para entrar a un servidor veterano tienes que tener en total, con todos tus personajes, una suma total de 100 horas jugadas en el juego. Esos son los cambios más importantes hasta ahora. Vamos a ver si se implementan más patchs. Presiento que vienen cosas, este, cosas divertidas y buenas. Vienen más patchs estas semanas, este mes. Así que, atentos a eso y atentos al canal, porque siempre les traemos los patch notes aquí, como siempre. Loco viene en zombie y superespecial, wow, 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 la cámara. Saben, saben lo que pasó. Están todos los superhéroes y reunidos. Entonces decían sacarse una foto, ¿no? Y le dice, bueno, les hagamos una foto, pero sin flash, así sale mejor la foto. Y flash se fue llorando. Es mejor, es mejor mi chiste, ¿por qué habré estado en rompecabezas? Richard, ¿por qué habré, money? Richard, ¿por qué habré estado en rompecabezas? ¿Por qué? Porque era drogadicto. Porque estaba armado. Porque estaba armado. Gonza pierde otra vez. Bueno, Gonza, Gonza, ya vamos a probar el trade, gente. Vamos a probar el trade así como muy rápido para ser PP. Charra, charra, charra. Seltz. Seltz. Oh, my God. Yo creo que Gonza me va a traer algo bueno por esto. A ver, Gonza, ¿qué ofreces por mi AKS? No dispare. ¿Soy yo? Swaggy, Gonza me va a ofrecer... No, no puedes saber, un candy cane. Y ahora sí, para, ¿se puede...? No, no puedes enchufarme la AKS. ¿Soy yo? ¿Acepta tú? Me quieres... A ver, dale a aceptar. No, no, aparece. Dale a aceptar, dale a aceptar, tonto. Ahí está, toma. Y miren lo que tengo. Entonces así funciona el trade. Pero espérate, no lo explicamos. O sea, lo hicimos nada más otra vez, ven. Va. Ok, bueno. Cuando estén... O sea, cuando tengan meds en la mano, obviamente no les va a salir trade. Le va a salir igual, jurar, este... Cuando estén sin nada, cuando estén con una mili, con un arma, les va a salir trade. Lucha, salí, nadie te quiere, Lucha. Ahí está, Gonza. ¿Te salió? Sí. Ok, bueno. No van a darle click izquierdo, es con click derecho que se mueven las cosas. Con click derecho se mueven las cosas. Espérate, espérate, soy yo. Un momento, Brian, porque estoy explicando a la gente. Entonces, para tradear, el primero, el que ofrece el trade es el que tiene que esperarse al otro. O sea, Gonza fue el que me envió a mí. El trade. Entonces yo tengo que darle aceptar trade, como pueden ver. Pero no lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer. Entonces, pon la cabeza un momento para que la gente vea. Entonces, como él fue el que me... Como fue el que me... Sí, pero yo no lo voy a hacer, yo no soy tonto. Entonces, como yo fui el que... El que aceptó el trade, él tiene que darle acept trade. Ahí está. Entonces yo acepto el trade. Y ahí... ¡Wow, wow, wow, wow! No, no pasó nada. Ven, porque él la quitó. No pudo cagarme, no pudo cagarme. Gonza, por favor. Hazlo. Ahí está, acepto. No voy a aceptar, pedazo de basura. Ahí está, te quito el trade. Dale, tonto. A ver, entonces ponlo. A ver, lo pongo. Gonza me quiere estafar, loco. O sea, ahí está. Andy, chat. Dale. ¿Acepta? Dale, pero no me aparece. Me cagaste. Lo mata el tipo. Bueno, bueno, mira. Eso es todo, gente. Es un trade. Es una cosa muy buena que implementaron. Dame la cabeza, me estafaste. No importa, Richard. Y bueno, gente, está buenísimo. Me parece genial. De verdad, que... No, me pudo, Richard. Como me pegues, Richard. O sea, hazlo nada más. Hazlo. Pégame, pégame. Richard, te lo prometo. Te lo prometo, Richard. Es que te lo prometo. A ver. Es que te lo prometo. Ahí está la bola 10. Richard, la bola 10 no está en la muerte. Después de la muerte no hay bolas más, ¿ok? No hay más hoyos que encajar con tu bate. Te mato, Richard. Ahí está. Ahí, Richard. Richard, Richard. Richard, no quieres hacerlo. Richard. Ay, Richard, cabrón. O sea, tú no estás en posición mala. Tú estás en plan de que te puedo matar porque la gente del canal sabe lo que hiciste. Vos sos mi amigo, vos sos mi amigo. No, pero tú eres... Si fuera el chino. Richard. Richard. ¡No! ¡Te pegaste, te pegaste! ¡Richard! ¡Richard! Llego con delay. Llego con delay. Atrás. Si con delay te va a llegar la muerte, loco. A mí no. A mí no me quieren. Vaya, vas a matar. Así que a mí no me puedo. Tú eres como el que está incitando aquí la pelea. Richard es tranquilo. Él es buena gente. No, no. Richard es maricón porque no te quiere golpear. ¡Es golpear, no! ¡Richard, mátalo! ¡Mátalo, Richard! ¡No! Yo te mato al zombie para que lo mates. Loco, ¿en serio? Oh, what the fuck. Toma, muere el zombie. Lucha, ahí va a su gannicus para cerrarlo. Maldito Jordan. Maldito Jordan. Jordan, no me sacaste vida, loco. Esto no es... ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! Él solo quería trinitarme el bastón por una KS. La tumba, loco. La tumba. Es lo que me duele. Que aquí todo el mundo va a poder ver que Gannicus fue muerto. Si me sacó vida. Tenía los pies de vida. Y si me le metí cuatro hit marks, no me podía matar el muerto. Loco, ¿se convirtió en zombie? ¿Cómo se se convirtió en un zombie, loco? ¡Se convirtió en zombie, mira! O sea, era tan gordo que no entró en la tumba, loco. Era tan gordo que no lo pudieron enterrar. Bueno, gente, eso es todo por ahora. Esto no es lo... ¡Ah! Esto no era lo que esperábamos hacer. Esperábamos nada más explicar el patch y... Y bueno, lo dejamos con eso, gente. Es un pequeño cambio. Tal vez suba dos videos porque es tan corto que merece. Que suba otro video. Y hasta la próxima, gente. Esperemos que les haya servido. Suscríbanse, comenten, comentar. Es importante. Nos sube el ánimo y nos motiva a seguir haciendo videos. Y un like también ayuda. Así que, de parte de todos, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Bien! Bueno, este... Vámonos a posicionar.